Aloe, 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 no pares de bailar, las calles de San Carlos se llenan de carnaval Aloe, 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 es la felicidad, ver a toda mi gente gozando del carnaval La noche ya comienza, la batería suena, los trajes y estándar se van calentando la fiesta El día ya llegó, se siente diferente, que viva el carnaval que es la alegría de la gente Con las manos arriba, comienzan a bailar, aloe suena, baila y brilla en el carnaval La noche ya comienza, la batería suena, baila y brilla en el carnaval